Buenos días, mi nombre es Yudiene López Ramos, soy de la provincia de Granma, municipio de Iguaní. Soy vecina de la calle Propuesta Número 39. Trabajo en el Policlínico Edor de los Reyes Martínez Arias. Soy licenciada en laboratorio clínico con una experiencia laboral de 13 años. Me encuentro en este momento en el hermano país de Venezuela cumpliendo mi segunda misión. Llegué el día 14 de marzo del 2022, donde me ubicaron en el CDI Luis Manuel Piña con una estancia de tres meses, luego fui trasladada para aquí, para el CAT Francisco de Miranda, donde me desempeño en laboratorio Suma, con muy buenos resultados, igual que llevo el activismo de Atencol, cumpliendo con todas las tareas asignadas por la brigada. Participo en todas las actividades, dando el sí por la revolución y espero terminar mi misión con todos los objetivos y regresar a mi patria con mis familiares.